hola el día de hoy quiero comentarles una extraordinaria novela el túnel de ernesto sábato pero antes de pasar a la novela quiero hablar un poco de su doctor ernesto sábato ernesto sábato nace en 1911 en argentina estudia física en 1938 obtiene el grado de doctor en física ese mismo año obtiene una beca para investigar a francia y entra a trabajar en el célebre laboratorio de marín imagínense casi nada todo parecía indicar que el sábado tenía un futuro como investigador en el campo de la física sin embargo en parís en que contacto con el movimiento surrealista se hace amigo de andré breton y los célebres surrealistas de aquella época cabe señalar que su realismo está estrechamente vinculado con el psicoanálisis que los artistas surrealistas conocen la obra de freud y que de hecho la obra de freud sirve de inspiración para sus trabajos sábato empieza a entrar en contacto con el surrealismo y también con el psicoanálisis en 1940 comienza ya los movimientos de la segunda era mundial y sábado sábato tiene que regresar a argentina donde continúa dando clases de física pero en 1943 decide dejar la física y dedicarse de lleno a de literatura siente que eso es lo suyo empieza a escribir para 1948 ya tiene su primera novela su gran novela el túnel y trata de publicarla le cuesta mucho trabajo para varios editoriales y no la acepta hasta que por fin una revista decide publicarla 1948 una vez que da la novela empieza a circular por varios países llega a francia en francia la ley en español albert camus célebre filósofo y escritor existencialista le sorprende a la novela la novela le encanta la elogia y llega a decirle a la editorial galimar que es muy importante que se publique en francés y la editorial galimar una de las principales editoriales de francia la publica camus dice ojalá en francia tenga el éxito que merece y así fue después sábato escribe otras dos novelas de héroes y tumbas abadón o el exterminador estas tres obras capitales son principalmente su obra literaria pero también tiene una una vasta obra una vasta obra de ensayos y de artículos también participaba en la política en 1883 el presidente baúl alfoncín encarga a ernesto sábato encargarse de la comisión nacional de las personas desaparecidas para que investigue todo lo que sucedió durante la dictadura militar en argentina sábato emprende esa tarea una tarea muy difícil en 1984 un año después ya logra armar un informe que se conoce como el informe sábato en una ceremonia muy especial sábato entrega el informe al presidente alfonsín y le dice textualmente alfonsín y le dice textualmente el momento de entregarlo he tenido que visitar el infierno el informe sábato el informe sábato después se publicó en un libro que lleva por título nunca más el túnel es una novela que analiza de manera pormenorizada los hechos las fantasías que hay detrás de ellos el miedo al abandono el miedo también a perder el amor sin duda es una novela que nos permite pensar sobre este problema tan vigente hoy igual que siempre en las relaciones de pareja por eso los invito a leer el túnel y